Buenos días, bienvenidos a esta charla. Buenas prácticas, ¿por qué son buenas? Esta charla surge directamente de una charla interna que hice en el lugar donde trabajo, que era un poco mitad divulgación de lo que estábamos haciendo al resto de la empresa, al resto de la gente de negocio, a la gente de producto, y mitad también un poco reflexión interna del equipo de desarrollo sobre qué estábamos haciendo bien y qué queríamos hacer en el futuro. Entonces, al final os voy a contar un montón de cosas que hacemos, de prácticas que consideramos buenas, y un poco también relacionándolo con nuestra experiencia de lo buenas que nos parecen y mejoras que también queremos un poco incluir en nuestro flujo. Entonces, la primera cosa en la que nos tenemos que poner de acuerdo para que os pueda contar esta historia es en qué es una buena práctica. Es un término bastante usado dentro de la industria, pero yo creo que pocas veces se pone en perspectiva exactamente qué es lo que consideramos una buena práctica o lo que no consideramos una buena práctica. Entonces, voy a dedicar cinco minutillos a un poco centrar el tiro para que nos entendamos cuando hablamos de buena práctica y cuando no. Bueno, la primera cosa que creo que caracteriza una buena práctica es cómo medimos esa buena, cómo sabemos que la práctica es buena o es mala, ¿no? Y yo diría que hay que medir las cosas en cuanto al beneficio económico que nos dan, ¿no? La mayoría de nosotros trabajamos en empresas que funcionan para lo que funcionan, ¿no? Incluso si tu empresa no tiene ánimo de lucro, tu lugar de trabajo no tiene ánimo de lucro, siempre vas a poder medir el coste de lo que estás haciendo porque entonces el departamento de informática siempre será, o el departamento de informática o lo que sea, siempre será un coste para esa empresa, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista deberíamos intentar llevar siempre cómo calificamos la bondad de esas prácticas a este terreno, ¿no? A ese baremo. Siguiente cosa que yo creo que caracteriza a las buenas prácticas es en qué ámbito las estamos aplicando, ¿no? Aquí, bueno, una vez que veáis toda la charla, os dais cuenta que está claramente muy mediatizado a la parte técnica, pero yo creo que solamente tener en cuenta la parte técnica, la tecnología, no tiene mucho sentido, ¿no? Hay que tener también en cuenta los objetivos de negocio que tenemos, sobre todo si la manera en la cual vamos a medir la bondad de las buenas prácticas es en cuanto a beneficio económico, ¿no? Y la tercera cosa que creo que hay que tener muy en cuenta es el contexto en donde estás desarrollando esa buena práctica, ¿no? No tiene nada que ver, pues, trabajar en una empresa de, pues, tipo Google, Twitter, con muchísima demanda, muchísimos usuarios, con unos números que en la mayoría de nuestros casos nos escapan, a trabajar en una startup de cinco personas, ¿no? Y en el medio hay un montón de rangos, de tipos de empresas, de casuísticas, en las cuales habrá que, pues, medir muy bien si la buena práctica es tan buena en esos ámbitos o igual hay que recular y darle una vuelta, ¿no? Entonces, os cuesta un poquito cuál es mi contexto, el nuestro, la gente que trabajamos en Serpa, y nosotros somos un asistente virtual que se basa en tres patas, principalmente, ¿no? Para poder ser un asistente virtual tenemos que entender al usuario y eso pasa por interpretación de lenguaje natural, entendemos comandos de voz directamente, nos pueden pedir, pues, cuál es mi próxima cita, qué tiempo va a hacer, cosas de ese tipo, interpretamos lenguaje natural y devolvemos una respuesta al respecto, ¿no? Para poder resolver todas esas preguntas, también nos hace falta acceder a mucha información, ¿no? Entonces, una parte muy importante es una agregación de contenidos y de informaciones muy diversas, ¿no? Desde datos particulares del usuario, cómo acceder a su correo para ver cuáles son sus siguientes citas o los asuntos importantes que tiene o cuáles son los correos importantes que tiene ahí, el calendario y otro tipo de información más genérica, pues, como os decía, el tiempo atmosférico, las noticias que le podemos ofrecer, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, nos conectamos a muchísimas fuentes de información. Vale, perdón, que me he saltado. La tercera es la parte predictiva del asistente, ¿vale? Con toda esa información que capturamos y con la información que tenemos del usuario, de sus hábitos, de sus citas, ese tipo de cosas, se intenta hacer una predicción, ¿no? O una parte proactiva de la aplicación que lo que hace es intentar adelantarse a las necesidades del usuario, ¿vale? Suscribiéndole, pues, bueno, tienes una cita, igual quieres salir porque el tráfico está mal, cosas de ese tipo, ¿no? Vale, en SERPA trabajamos ahora mismo en la parte técnica. Pues, como 20 personas, vamos a decir así, a grosso modo, entre inteligencia artificial, backend, frontend, perfiles varios. Entonces, pues, somos un equipo relativamente pequeño. Vale, entonces, ya comenzando con prácticas. Como no podía ser de otra manera, si aquí enfrentamos desarrollo encascada con desarrollo ágil, pues, nos vamos a quedar con el desarrollo ágil, ¿no? Entre otras cosas porque nuestro contexto no nos permite lujos de este tipo, ¿no? de encadenar un montón de fases, ¿no? En las cuales, pues, bueno, se nos va a ir el tiempo claramente, ¿no? Nosotros vamos mucho más a un tipo de desarrollo ágil y para eso nos basamos en el manifiesto ágil de desarrollo y en la programación extrema. Estas dos bases, vamos a decir, yo creo que se complementan un poco una a la otra, ¿no? Sobre todo si vamos a la parte de que vamos a intentar hacer buenas prácticas aunando negocio y tecnología. Si solamente tienes en cuenta una parte, como puede ser la tecnología, no vas a lograr esos objetivos de negocio y si solo tienes en cuenta la parte de negocio, pues, claramente, la tecnología no va a ser capaz de soportar todo aquello, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena conjunción el aunar un poco estas dos bases, vamos a decir. A mí de Steam Programming una cosa que me gusta mucho es el, este ciclo de, bueno, esto, el considerar a todo un eterno ciclo de feedback, ¿no? Desde las partes más cercanas en el tiempo a las más lejanas en el tiempo. Desde el unit test y el pay programming que pueden estar muy cerca el feedback que estás recibiendo de lo que estás haciendo a, pues, planes ya, sprints semanales o bisemanales mensuales o lo que hagamos y ya planes más a largo plazo, ¿no? Porque continuamente vamos a estar chequeando si la dirección que llevamos es buena o es mala. Vale, el desarrollo que hacemos es iterativo e incremental y es iterativo e incremental porque no tenemos otra manera de hacerlo, no, como os decía, no podemos predecir muy a largo plazo lo que vamos a hacer con lo cual no podemos establecer esas fases y optamos por un desarrollo iterativo e incremental de esta manera, como la describe Gendic Nive en este dibujito, ¿no? Haciendo cada vez un producto que funciona. Bueno, hay varias razones para hacerlo así aparte de que creemos que es también por la parte técnica la mejor manera de hacerlo y lo que nos funciona mejor pues porque al final reducimos mucho el riesgo de lo que estamos haciendo, ¿no? Si tú vas a un desarrollo muy largo en el tiempo pues el riesgo que acumulas es mucho más alto que si lo vas haciendo cachito a cachito. Y es que realmente en nuestro escenario eso aplica muy bien porque, bueno, somos startup, se desarrollan distintas líneas de negocio y a veces, pues lo primero que tenemos que hacer es si el patinete rueda, probar que rueda, probar que tira para adelante, evolucionar un poco y a partir de ahí ver si esa línea de negocio tiene sentido o no tiene sentido y si hay alguien dispuesto a seguir por ahí y seguir invirtiendo en esa línea de negocio, ¿no? Y sí que nos pasa muchas veces pues que hacemos hasta la bici y resulta que ahí, por lo que sea, entras en un ciclo de venta con una gran corporación entonces la cosa se para, ¿no? Si tuviéramos otro modelo de desarrollo mucho más predictivo y por fases pues no nos permitiría tener en ese momento algo que mereciera la pena, ¿no? Y continuamente lo que vamos a hacer es un poco evolucionando el producto intentando, pues al final venderlo, ¿no? Encontrar un nicho de mercado para este asistente personal. Realmente si supiéramos que lo que queremos es un coche, ¿no? No tendría mucho sentido el ir dando todos esos pasos pero muchas veces el terreno en el que estamos también tiene mucha parte de I más B y que no está 100% claro a dónde queremos ir. Yo diría que no está 100% claro en la mayoría de los desarrollos de software que hacemos, ¿no? No sé vuestra experiencia, cómo lo veis porque sí que es verdad que muchas veces creemos que queremos una cosa y luego resulta que nos equivocamos, ¿no? Que ese plan maestro inicial que hemos hecho pues no es exactamente adecuado y no hemos sabido predecir el futuro con esa actitud. Entonces, pues lo que os decía nosotros optamos más por este tipo de desarrollos integrativos incrementales que nos permiten reducir el riesgo de lo que estamos haciendo y obtener valor mucho antes. Para poder soportar este tipo de ciclo iterativo e incremental entra otra parte técnica muy importante que es el testing automático. Yo diría que el testing automático es una práctica muy aceptada en general en la industria pero luego cuando te paseas por ahí y vas viendo sitios pues resulta que no está tan extendida y que no está tan clara, ¿no? Bueno, hace poco vi en una presentación alguien que decía que la falta de evidencias de que el testing automático funciona es como la falta de evidencias de que los paracaídas funcionan, ¿no? No hay experimentos de que si te tiras de un avión sin paracaídas pues el paracaídas funciona bien porque es muy evidente, ¿no? Yo no lo tengo tan claro que todo el mundo crea que es tan evidente que el testing automático es necesario pero yo personalmente a mí sí me parece muy clave, ¿no? Por una sencilla razón porque el testing manual no se sostiene en el tiempo, ¿no? Si tú en una iteración de 100, vamos a decir, que tienes dedicas 75 a desarrollar y 25 a aprobar pues en la siguiente deberías dedicar 75 a desarrollar 25 a aprobar lo que has hecho en esta iteración y 25 a aprobar la siguiente suponiendo que el espacio-tiempo se estire un poco, ¿no? Porque evidentemente si hacía 100 ahora tienes que hacer 125 y si esto lo seguimos prolongando en el tiempo pues en la siguiente ya tendrías 75 de desarrollo 75 de prueba manual y esto continúa en el tiempo, ¿no? Entonces, claramente hay un momento en el que el coste del testing manual supera al coste del testing automático el problema es dónde está ese punto de intersección, ¿no? En qué momento deja de ser rentable probar manualmente y empieza a cundir el probar automáticamente porque claramente a esto se une la dificultad de que el testing automático no es mágico se ejecuta solo pero no se programa solo hay que saber hacer software que se pueda probar hay que saber hacer testes que se puedan mantener y todo esto hay que sostenerlo en el tiempo, ¿no? Y bueno, supongo que todos tenemos experiencia de que esto es muy fácil de decir pero no es tan fácil de hacer, ¿no? Realmente el punto clave de esto es encontrar en qué momento se da esa intersección, ¿no? Yo diría que cualquier proyecto de software medianamente complejo y que exceda del orden de semanas va a ser más fácil o sea, va a ser menos costoso probarlo automáticamente, ¿no? Yo una de las cosas que he programado en la vida que más tiempo llevo utilizando es un script que hice hace tiempo hace 12 o 13 años para hacer el típico tema este de los regalos en casa para Navidad desde que no le puedes regalar a tu pareja y tal y cual y que te haga suertillo ese porque, bueno, veíamos que juntar a toda la gente físicamente pues era complicado y que luego a veces siempre queda lo último que le das el último bobeluto a uno invalida de que volver a sortear y es un poco lío Entonces, ¿ves? Hice un script que te manda un correo electrónico simplemente con la persona a la que te ha tocado regalar y ya está Funciona todos los años estupendamente Ese software que programé no falla nunca siempre falla otra cosa, ¿no? No tengo la gema que tenía que tener o hay que cambiar de versión de Ruby o otras cosas pero el software no falla nunca y no falla nunca porque, como decía aquel caminar sobre las aguas y desarrollar software sobre unas especificaciones es muy fácil si además están congeladas, ¿no? La cuestión es que hace una cosa muy trivial y está muy quieto no hay que cambiar la funcionalidad pero eso no es el escenario que tenemos habitualmente en nuestros desarrollos de software, ¿no? Siempre hay un paso más que dar una evolución que dar y entonces es cuando empieza a tener sentido que algo te testee automáticamente todo el software que tienes En cuanto a pirámide de testes de cómo nos organizamos nosotros haciendo los testes, ¿no? Esta es la clásica distribución, ¿no? Pues muchos de... muchos testes unitarios que prueben todas las casuísticas que tienes a bajo nivel algunos menos de integración que te prueben cómo se conectan unas cosas con otras y otros poquitos menos en tuend ya para probar que todo está, pues, niquelado, ¿no? Pues nosotros no hacemos esto, básicamente, ¿no? En cuanto a los testes unitarios pues hay bastantes cosas que nos saltamos, ¿no? No hacemos TDD por sistema más bien hacemos poco, ¿no? Solo en escenarios que vemos que tiene mucho sentido y entonces en la parte unitaria eliminamos un poco de... me iba a decir de grasa no es grasa exactamente pero hay veces que vemos que no son necesarios, ¿no? En la parte de integración sin embargo vemos que nos hace falta más de lo que sería la norma, ¿no? Un poco por lo que os decía porque nos conectamos a muchos servicios y necesitamos asegurarnos de que todos esos servicios están funcionando correctamente todo el rato, ¿no? Entonces, sí que es verdad que pues, bueno, abundamos un poco más en esos testes de integración y eso también nos ayuda a cubrir un poco también los testes unitarios que no tenemos porque, pues, igual hay partes que pues un controlador que no tenga una lógica muy complicada no nos merece la pena hacer un test unitario solo para eso o para esa parte pero sí que lo probamos un poco más integrado con base de datos tal y cual y entonces ya tiene un poco más de sentido para nosotros, ¿no? Y en la parte end-to-end pues también le ponemos un poco más de énfasis Por un lado, por la parte de interpretación de la lenguaje natural que es bastante complejo el probarlo a bajo nivel que todo funciona bien y por otro lado porque nos da mucha seguridad el tener testes end-to-end que nos lo comprueban todo, ¿vale? Como ya sabéis esto cada vez que según subes en la pirámide te comprueba más cosas pero también te dispersa un poco el apuntar de cuál es el error, ¿no? Si te falla algo en la cúspide sabes que algo no está bien pero hay que buscar en todo tu software a ver dónde está más Si te falla algo aquí abajo pues te va a apuntar muy, muy claro dónde está el error pero no te asegura que luego aquello vaya a funcionar, ¿no? Solo te asegura que esa capita funciona Vale y luego le he pintado esto porque también me parece que lo de la pirámide de testes a veces nos lo tomamos muy en serio de no, la pirámide tiene que ser así tal, geométricamente perfecta y tal y eso parece como que tenemos muy claro lo que estamos haciendo y muy probado matemáticamente que teníamos que tener no sé cuántos testes unitarios no sé cuántos de integración no sé cuántos de integración no sé cuántos de entubén y realmente todo esto también evoluciona, ¿no? y nosotros lo enfrentamos eso continuamente con la realidad al principio no teníamos tantos testes de integración y pues la vida te va golpeando, ¿no? y vamos a decir que vas espabilando y dices bueno, pues igual hay que tener más, ¿no? porque aunque en la pirámide ponga en la regla diga que tal pues a nosotros nos hacen falta por lo que hablábamos antes por nuestro contexto Vale esto es un poco el número de los testes que tenemos, ¿no? 25.000 pruebas automáticas ahí tenemos está distinto de perfecto porque tenemos testes de integración ni testes unitarios hay un poco al mogollón que estarían mejor separados pero bueno se hicieron así y de momento los mantenemos así 15.000 pruebas de interpretación de lo que os hablaba del tema de metalingua 12.000 entubén para metalingua también que al final te comprueba que si tú le dices dímela ahora pues te la dice de verdad y 300 entubén de SDK que eso es una parte de una pieza que hemos metido hace menos entonces por eso tiene menos testes pero al final lo que nos permite es también probar el SDK que hemos desarrollado sobre el API que tenemos y pues eso y comprobar que todo funciona bien vale aunque tengas muchos testes automáticos ¿no? pues luego también la vida o la experiencia dices me parecen muy bien tus testes automáticos pero a veces no te puedes pillar 100% de que eso te va a dar seguridad ¿no? está muy bien nos da mucha confianza pero no nos quita a nadie el realmente probar las cosas una vez que estás pues eso poniendo en producción ese tipo de cosas ¿no? entonces yo aunque soy un firme creyente en el test automático no me olvidaría nunca de darle un poquito a la tecla ahí para ver que que las cosas siguen funcionando 100% ¿no? sobre todo cuando pues bueno tienes entornos relativamente complejos que básicamente son pues eso casi todos menos el que os comentaba antes del street de destino casi todo el mundo tiene bastantes piezas que tienen que encajar en un producto y que al final orquestarlas todas pues es complicado ¿no? nosotros tenemos por un lado lo que os decía la plataforma web esta que exponemos por otro lado tenemos un montón de trabajos corriendo en background en un sistema con rande que alimentan toda esa información de proveedores y van descargándose las cosas y poniéndolas en su sitio para que el API pueda alimentarse más rápidamente vamos a decir con esos datos ¿no? se los prepara y por otro lado bueno estamos en AWS y tenemos pues landas y bueno microservices y alguna cosilla que luego comentaremos un poco más en profundidad vale todo esto para soportar lo que es el ciclo iterativo vale para poder seguir haciendo esto porque realmente pues eso en el tiempo no se sostiene el probar todo cada vez que estás rehaciendo una parte ¿no? o rehaciendo pues pasando de bici a moto necesitamos esos testes automáticos que nos den feedback de que las cosas siguen funcionando sin tener que volver a probar todas las casuísticas del software vale y también nos dan soporte a una cosa que a mí me parece muy clave también a la hora de desarrollar que es el refactor ¿no? bueno ya sabéis lo que es supongo la mayoría es reescribir una funcionalidad dejando la funcionalidad exactamente igual que como estaba pero mejorando pues legibilidad mantenibilidad estructura de código ese tipo de cosas ¿no? esto bueno refactos sin pruebas automáticas yo diría que se llama de otra manera ¿no? que es algo así como cambiar y rezar si tú empiezas a cambiar la estructura de un código sin tener pruebas automáticas pues buena suerte ¿no? siempre no es posible hacer un refactor 100% seguro por muchas pruebas automáticas que tengas porque si interviene tercero pues bueno las cosas se te pueden romper un poco ¿no? pero a nosotros nos ayuda mucho el tener testes automáticos para luego en determinados momentos poder decir bueno cambio esta funcionalidad esta estructura porque entiendo mejor el código que tengo entiendo mejor del negocio que estoy afrontando y me hace falta pues reestructurar las cosas veo más claro donde voy a que piezas voy a reutilizar o que piezas voy a extender y pues bueno el refactor nos ayuda mucho a ese nivel ¿no? y nos ayuda sobre todo a eliminar pues eso complejidad accidental ¿no? ¿sabéis cuál es la diferencia? la complejidad intrínseca es el problema que estamos resolviendo tiene una problemática intrínsecamente y nosotros a la hora de implementarlo le añadimos esta complejidad accidental bien pues porque no somos perfectos programando bien porque no hemos entendido bien el dominio bien porque pues ese día no tenías muy buen día y lo has hecho un poco más chapucero ¿no? pero si tenemos esa batería de testes que nos aseguran que la funcionalidad hace lo que tiene que hacer pues siempre vas a tener la posibilidad de en un momento dado cuando nos demos cuenta de que se te está yendo de las manos cierto tipo de complejidad accidental pues barrer un poco y dejarlo un poco mejor ¿no? más cosas que hacemos integración continua también sabemos todos lo que ¿no? el integrar el código continuamente en en el sistema que tengamos de control de versiones pues para que esté lo más unificado posible y tengamos la menos cantidad posible de problemas porque lo tenemos muy separado en ramas y tal ¿no? hay sistemas bastante complejos para llevar esto a cabo ¿no? de flows de git y esas cosas ¿no? que si tengo una rama para los fixes otra para las releases para develop para tal para cual para nosotros esto también es un poco complejidad occidental ¿no? vamos más a hacer cómic en el track si podemos y si no pues ramas cortas hay mil nombres para este tipo de cosas nosotros al final lo que hacemos es intentar no liarnos mucho con el git porque al final sí que es una cosa que es puramente técnica ¿no? git para mí permite hacer bueno quito el sistema que llevemos hablo de git porque es lo que utilizamos nosotros permite hacer maravillas ¿no? de saco una rama por aquí para acá no sé qué te hago un cherry pick esto o lo otro que resuelve ciertos escenarios que se pueden generar si empezamos a sacar muchas ramas del track principal pero para mí eso es complejidad occidental total y no responde a ninguna necesidad ¿no? la necesidad que tenemos es que esto sea totalmente transparente y que no nos dé ningún problema y que a la vez nos dé soporte a sabemos lo que hemos estado haciendo que hemos cambiado y si hay algún problema podemos consultar y echar para atrás cambios o lo que sea ¿no? total lo que os digo no nos liamos para dar soporte a la integración continua tenemos Jenkins que no es el más bonito no es el más moderno pero nosotros lo conocemos en el mundo Java que es donde funcionamos nosotros pues hay muchísimo muchísimo soporte para hacer cosas bueno concretamente yo creo que no es el más moderno o sea casi el más viejo ¿no? todos son más modernos que Jenkins pero bueno nos funciona ¿no? y con esto pues podemos construir testear y deployar la aplicación relativamente fácil hacemos esto al 100% en los entornos de integración pero sí que es verdad que esto lo tenemos un poco en el level incorpora esto al 100% en los entornos de producción ¿no? sí que tenemos ciertos automatismos a la hora de generar los artefactos y tal pero seguimos teniendo un paso manual no hemos llegado ni a continuos delivery ni a continuos deployment para llegar a esto nos faltan algunas cosillas ¿no? el meter en base de datos las migraciones ¿no? para evolucionar de una a otra infraestructura como código que yo creo que solo será un paso posterior primero nos vamos a centrar en poder hacer un despliegue 100% automatizado en producción así apretando un botón la automatización del despliegue que prácticamente la tenemos y yo os digo que hay partes que ya utilizamos y sobre todo ese cambio de decir vale me fío 100% de que aprieto un botón y como han pasado los testes esto se va a deployar y va a ir bien seguro ¿no? que todavía pues bueno no estamos en ese momento pero estamos trabajando en ello para conseguir llegar a ese punto vale más cosas que hacemos le damos también mucha importancia a la calidad del código le damos importancia a la calidad del código pero sin fliparnos tampoco porque realmente esto es otra cosa que a negocio pues le importa un huevo que el código sea muy bonito que esté chapado en oro y lo que vosotros queráis ¿no? realmente lo que le importa es que el código no tenga calidad sea un impedimento ¿no? y eso es un poco a lo que vamos nosotros no, esta es la típica foto o sea de que en que se mide la calidad del código que es muy muy vieja pero por alguna razón no deja de tener vigencia nunca ¿no? y de vez en cuando a nosotros también nos pasa que nos ponemos a mirar el código que ha escrito alguien en algún momento y pues bueno somos más la puerta de la derecha según mire vosotros que la puerta de la izquierda ¿no? insistimos mucho en que en el tema de propiedad colectiva del código que nadie tenga que no haya partes del código que sean de una persona solo que siempre haya rotación entre la gente que está tocando cada parte de la base del código ¿no? tenemos como creo que son media millón de líneas o algo así que es un proyecto mediano y bueno insistimos mucho en eso insistimos también mucho o insisto yo porque esto sí que está también en nuestro débeno en cosas que queremos mejorar en hacer core review yo me creo mucho a lo de que la core review funciona muy bien y es una cosa muy necesaria ¿no? esa gráfica final lo que quiere expresar es que bueno ¿cuál es la core review perfecta? vamos a decir a partir de 60 minutos ya el número de defectos que se encuentran se estabiliza mucho y no se encuentran más ¿no? lamentablemente este estudio no me acuerdo de qué año es pero no es de ayer es de 2000 y pico muy temprano ¿no? no es más que ver el tráfico ese que tiene pinta así un poco viejo uno pero yo sí que creo que es una cosa que ayuda mucho uno a encontrar defectos dos a transmitir información entre el equipo ¿no? he hecho esto míramelo tú un poco a intercambiar pareceres a dar pie a que exista ese refactor de reestructuramos esto porque mira esta parte que hacemos igual se puede fusionar con aquella que hicimos no sé cuándo ¿no? ese tipo de conversaciones que se pueden dar en torno a una review de código y un poquito más allá estaría el pre-programming ¿no? pero para eso todavía también nos falta un poquito así que hacemos ciertas sesiones tal estamos un poco trabajando esas cosas esto por ejemplo súper complicado de justificar y de medir más allá de la sensación que tengo yo es que funciona muy bien ¿no? lo de la review de código un poco menos porque sí que tienes datos de mira encontramos defectos y tal y hay estudios que lo sostienen ¿no? pero este tipo de cosas pues no hay números que nos digan claramente que el pre-programming o bueno yo no los he encontrado por lo menos que el pre-programming es muy beneficioso ¿no? pero bueno aún así es una práctica en la que entre comillas ahí sí que creemos vale todo esto encaminado pues eso a minimizar el famoso boost factor ¿no? que también es una cosa que a nivel de negocio tiene su impacto que es que pues eso evidentemente si hay una cosa cierta es que todos tarde o temprano dejaremos de trabajar en esta empresa por lo que sea ¿no? o nos jubilaremos o nos iremos a otro sitio o nos mudaremos de país y eso tiene un impacto en el rendimiento de la organización ¿no? si se va alguien que es el único que conoce una parte clave del código pues tenemos un problema gordo ¿no? entonces todas estas prácticas también nos ayudan un poco a minimizar este problema y luego ya entrando más en lo que es código-código varias cosas que son relativamente básicas pero que yo creo que son muy muy importantes de respetar y que he visto yo a lo largo del tiempo que a veces no se respetan mucho ¿no? una es la inmutabilidad de lo que estamos de los objetos que estamos construyendo ¿no? la típica cosa de cambiar objetos por referencia y en una cadena de métodos que se encadenan larguísima y que en un momento dices ahí va pues lo que me han devuelto aquí lo paso por aquí y luego resulta que tiene otra cosa y no sé dónde se ha cambiado ¿no? y luego es un lío de espanto depurar aquello saber dónde están los errores dónde hay que tocar para cambiar o dejar de cambiar ¿no? otra cosa súper básica métodos que devuelven el resultado de lo que hacen está muy unido esto de la inmutabilidad si tú tienes un método que se supone que te devuelve una lista pues que te devuelva una lista ¿no? que te devuelva una lista y te actualice un no sé qué ¿no? o que ese tipo de cosas sean evidentes ¿no? que el código realmente se exprese por sí mismo y ya la el sumum del peropruyismo ¿no? es métodos que hacen lo que dicen ¿no? si el método se llama devuelve una lista pues que devuelva una lista lo mismo ¿no? que son cosas que pues eso que realmente son como muy básicas pero que a nosotros nos ha costado el insistir y el cambiar bueno histórico de código y y bueno y revertir un poco esa tendencia ¿no? un poquito más allá pues eso y esto también está un poco en en cosas que queremos ir incorporando ¿no? porque además esto es un poquito también filosofía y metafísica ¿no? son las cuatro reglas del diseño de software que bueno que son esas que tenéis ahí ¿no? que pasa a los teses que revela intención que no tiene duplicaciones y que tiene los mínimos elementos posibles ¿no? que yo diría que esto es una cosa una chuleta que tendríamos que tener ahí todo el día ¿no? cuando pues eso das por buena una feature que estás desarrollando y pasas un poco igual a la parte de bueno vamos a hacer una review de código vamos a basarnos en esto como tenemos desde si podemos hacer un refactor ¿no? va engranando un poco todas estas cosas que os he ido contando pues en un todo ¿no? de manera que en el tiempo podamos al final decir pues mira pues sí que cumplimos y si no cumplimos pues vamos a ver qué hacemos para rectificar otro mantra también metafísico es este del keep it simple stupid que vale para todo ¿no? porque yo creo que en general el desarrollo de software ya es bastante complicado intrínsecamente las cosas ya se lían bastante ya solas como para encima ayudarles ¿no? para que se líen más ¿no? intentando hacer pues eso sobre ingenierías solucionar problemas que no tenemos en ese momento por si acaso ya tenéis de esos ¿no? me parece muy importante el centrar mucho el tiro a lo más sencillo posible que funcione con la problemática que tenemos ahora ¿no? intentemos extrapolar cosas que todavía no sabemos y que ya veremos si hacen falta o no hacen falta ¿no? con con lo que hablábamos antes también del ciclo iterativo ¿no? ya veremos si necesitamos un coche estamos haciendo una motocicleta no le pongas cuatro ruedas porque entonces es otra cosa Solid también lo tenemos un poco en el debe ¿no? estamos empezando a trabajar cosillas pero como veis también hay otras cosas más básicas que teníamos que afrontar antes pero pues bueno también es una cosa que nos convence bastante que nos lleva a un tipo de desarrollo pues quizás con muchas piezas y que a veces bueno tenemos sesgos que nos llevan a pensar que si tenemos demasiadas piezas la cosa va a ser un poco incontrolable ¿no? pero yo creo que hay que luchar contra ellos y pues bueno estamos insistiendo en ello no voy a llegar a explicarlas supongo que más o menos las conocéis son estos vale luego también tenemos un sonar aquí me falta un título que ponga ahí sonar que al final sabéis que es un análisis de estático de código ¿no? que nos da ciertas métricas de cómo está nuestro código a mí me parece que si me gusta y si lo aprovechamos porque es una cosa muy barata tú lo montas y le pasas el análisis y ya está y de vez en cuando sí que canta cosillas y sí que dice datos interesantes pero sí que me parece que es una cosa en la que tampoco te puedes centrar al 100% que te va a asegurar nada ¿no? o sea y de hecho tenemos mucho código que pasa muy bien el sonar y que luego lo miras y mejor lo miras otra vez luego ¿no? entonces yo creo que está bien pero no hay que alucinar tampoco con las ventajas que nos da ¿no? microservicios y aquí en microservicios me vale cualquier cosa cualquier hype palabra que inventamos en la industria cada tres meses ¿no? para para arreglar el mundo bueno sabéis también lo que es ¿no? al final es creo que tengo aquí un sí al final es en vez de tener tu software en un mogollón monolítico ¿no? poder separarlo en muchos servicios que pues te permite escalar de otra manera comunicarse entre ellos ese tipo de cosas no está muy de moda sobre todo en pues en empresas muy tochas con mucho potencial que como hablábamos antes pues igual para esas empresas es estupendo pero en otros ámbitos pues igual no aplica tanto porque al final pues eso si tienes un monolito que es así pues tendrás microservicios así también ¿no? o sea eso lo sabemos todos entonces nosotros lo que hemos hecho es sacar a microservicios lo que hemos visto que tiene sentido como un microservicio ¿no? las cosas que pues no nos escalan bien dentro del monolito pues por ejemplo si todo el análisis que hacemos de correos electrónicos va por microservicios porque al final si eso sube mucho pues te puede si lo si lo metes dentro del monolito pues te puede tomar el monolito fácilmente ¿no? si si el número de usuarios que tienen o el número de correos que te llegan es muy alto también lo utilizamos para tema de hacemos notificaciones deportivas y si pues si juegan el Madrid con el Barça y tenemos no sé cuántos cientos de miles de estudios de cada uno y meten un gol pues hay que mandarle una notificación a todos esos usuarios ¿no? y también se cae todo si no lo tenemos bien estructurado entonces lo hemos también sacado a unos microservicios a partir de de colas de AWS y y lambdas que pues bueno se encargan de eso y ahora pues escala bien y la cosa funciona documentación hemos probado muchas cosas supongo que como todo el mundo y al final lo que hemos visto que nos funciona bien es una mezcla entre una wiki y diagramas así que que bueno que nos dan un poco una documentación relativamente barata ¿no? que no nos cuesta mucho escribirla ni mantenerla y a la vez pues nos facilita mucho el pues el onboarding de gente que se mete en en partes nuevas del código que que igual no dominan y pues bueno tienen por lo menos un poquito de una guía de por donde van los tiros ¿no? no es toma la aplicación y ponte a tirar del hilito vale y ya para finalizar un par de cosillas que no son exactamente ni técnicas ni de negocio ni engloban las dos pero que a mi me parecen muy muy importantes la primera es el tener en cuenta la mejora continua ¿no? el típico dibujito antes en la acción que me han puesto uno parecido con unas ruedas cuadradas esto es lo mismo ¿no? o sea el que estés muy ocupado no puede ser justificación para que no invirtamos en mejora continua ¿no? porque siempre va a haber cosas que que puedes mejorar y probablemente podrás mejorarlas mucho ¿no? y que eso quizás bueno quizás no según en algunos momentos es más importante que el voy a acabar esto que estaba haciendo en tres días en vez de en cuatro ¿no? me parece súper importante y nosotros hemos pecado un montón de pues eso de decir bueno vamos a centrarnos en lo que estamos haciendo ya mejoraremos ya dejaremos de mejorar cuando yo creo que es muy importante el centrarse en hacer hueco en crear ese slack para que la mejora continua tenga su espacio y otro y otro es la alineación ¿no? de toda la empresa ¿no? el que mientras tú estás construyendo un puente pues no haya alguien que está construyendo un túnel ¿no? para solucionar el mismo problema que no sea porque no nos hemos hablado ¿no? y yo creo que también es facilísimo el perderse un poco en en mil detalles y en el día a día y olvidarse un poco de que si estás cavando pues que sea parado ¿no? que no sea en balde porque no te has coordinado bien o porque la alineación de toda la empresa pues no es la correcta ¿no? y bueno pues hasta aquí era lo que os quería contar ¿cómo va esto ahora? hay un par de preguntas por ahí pues no no hay preguntas no hay preguntas en la aplicación bueno hay un par de manos sí hay un par de manos vale hola Hitor te quería preguntar si hacéis algo especial en las code reviews si utilizáis alguna dinámica en particular todo el equipo o ¿cómo os organizáis? no tenemos nada maravilloso para organizarnos la verdad y de hecho no tenemos tampoco completamente oficializado cuando se hace no se dejan de hacer ahora mismo lo hacemos un poco por intuición ¿no? cuando alguien tiene la intuición de que está haciendo algo que eso es ¿no? hay un esmélice me estoy liando mucho no tengo muy claro tal que alguien se ponga conmigo y lo miramos juntos ¿no? y eso es una cosa que tendríamos que hacer es decir bueno va a haber code review siempre o por lo menos tener un criterio ¿no? porque ahora mismo no lo tenemos y otra cosa que hacemos también es code review bueno mock programming ya está ahí como un poco al mogollón ¿no? que también hemos hecho alguna vez cuando pues es un cambio estructural pues relativamente grande ¿no? un poco para que todo el mundo tenga un poco en la cabeza que ahora las cosas no van por aquí sino que van por allá y un poco también que nos sirva de transmisión de información vamos que no tenemos una dinámica maravillosa ¿hay alguien más? si no otra bueno dale hay otra por ahí pero dale en documentación aprendizajes de otro nivel que no sea técnico ¿no? por ejemplo el conocimiento de negocio o como vais aprendiendo cosas que que no sea propio del del desarrollo de software ¿vale? técnicas ¿lo manejáis de alguna manera? gestión del conocimiento o algo así bueno eso es una cosa que también hemos hecho muy mal yo creo tradicionalmente el gestionar ese tipo de cosas y de hecho toda esta evolución que os digo es igual de un par de años como mucho no tiene más lo tradicional ha sido estamos muy ocupados desarrollando como para documentar ¿no? nada que no le haya pasado a nadie y sí que es verdad que a mí me parece que es bastante complicado el balancear pues eso hasta qué punto documento dejo de documentar porque todos sabemos que la verdad absoluta está en el código entonces si documento demasiado pues igual luego el código evoluciona en otro sentido ¿no? hay que conseguir que alguien documente esos cambios que estamos haciendo los desarrolladores somos terribles a la hora de mantener esa coherencia ¿no? otra respuesta un poco lo siento creo que había otra pregunta por ahí bueno has empezado diciendo que una de las cosas más importantes era medir las buenas prácticas como impactan económicamente me gustaría saber cómo lo hacéis mal mal una cosa que no he dicho es que yo creo que es muy importante bueno no he dicho exactamente que bueno si lo he dicho me he equivocado que es muy importante medir sino que hay que tener muy claro en función de qué vas a decidir si una práctica es buena o mala ¿no? es muy complicado luego decir esta práctica es 75 buena o 120 ¿no? o sea todos tenemos una intuición de qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan y sí que es verdad que pues bueno la experiencia nos dice que hay cosas que prácticas que en un momento dado han pagado la inversión ¿no? pues el tema de los testes cuando los testes fallan por algo y te cazan un que no te habías dado cuenta pues apuntas un más uno en esa parte pero yo sí creo que y creo que es por donde vas es muy complicado transmitir el pasar determinadas prácticas a medidas cuantitativas de esto es 75 ¿no? y yo creo que es un problema súper complicado o sea yo he invertido mucho tiempo en intentar buscar justificaciones científicas a ese tipo de cosas ¿no? lo que hablábamos del code review que eso está hay estudios que más o menos demuestran que funciona pero hay otro mogollón de prácticas que realmente no tienen una base 100% científica porque al final el entorno en el que nos movemos es cada proyecto es distinto tiene su complejidad es súper complicado medir unas cosas con otras hay muchos experimentos que están hechos que luego te pones a rascar y realmente no tienen una base sólida como para que realmente extrapolar esas conclusiones tenemos tiempo para una última pregunta a través de la aplicación la primera que ilusión creo que una buena práctica solo es buena cuando se aplica correctamente ¿no crees que a veces son contraproducentes? por ejemplo cuando se usan como recetas universales sin entender sus principios o generan falsa seguridad claro 100% de acuerdo con eso y me hace dudar de si es transmitido muy bien el mensaje porque realmente uno de los mensajes será las buenas prácticas son buenas en un contexto determinado si simplemente aceptamos que es una buena receta y la aplicamos sin tener en cuenta el ámbito en el que estamos pues nos estamos equivocando seguro 100% de acuerdo que no hay que seguir las cosas ciegamente también te digo que eso hay que balancearlo no hay que seguir las buenas prácticas ciegamente pero igual también hay que fiarse un poco en la historia de un montón de gente que antes se ha pegado con determinadas cosas ¿no? me parece un buen mensaje el experimento de las prácticas por sí mismo y mira a ver si en tu contexto aplica o no aplica pero también pues bueno piñemos un poco de ese conocimiento que se ha ido acumulando con el tiempo muy bien pues lo dejamos aquí recordar que a través de la aplicación podéis add feedback usando el código CAS 2019 y sobre todo a la una en punto empieza la keynote en el gran auditorio de Carlos Lé muy recomendable ¿vale? ir a coger sitio porque será muy muy interesante ¿de acuerdo? pues muchas gracias hasta luego aplausos 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 aplausos